Antes de fin de año deben comenzar los trabajos para reemplazar casi 9 kilómetros de veredas en la población 18 de septiembre. Hay sectores donde ya casi desaparecieron y es un riesgo transitar. Para los vecinos se trata de una necesidad que se arrastra por largo tiempo. Siempre en las reuniones que se va a hacer, que se va a hacer y al final no pasaba nada. Ahora por fin, ojalá se concrete, que hagan las veredas, sobre todo la Batemolina, la calle última ya. Esas no han hecho nada ahí. Los pasteles no son todos parejos, qué sé yo. Ahora nosotros así como ancianos no podemos andar seguros caminando, más en el invierno cuando hay nieve. Como muchos vecinos dicen, esta era una obra bastante esperada por muchos años. Nosotros llevamos 6 años en el cargo y ya venía de antes, así que más o menos unos 8 años. Para la gran cantidad de adultos mayores que vi en el sector, que más o menos un 80%, es muy favorable. Así que estamos muy contentos. Usted mismo lo es. Si no hay para qué decirle que está bueno o está malo. Esto que está aquí en esta parte, si usted fuera para abajo, está peor. El alcalde lo sabe mucho tiempo esto. No es ahora. Hay 1.680 millones de pesos para financiar los trabajos en un amplio sector de la población aportados por el Consejo Regional. Superados los pasos administrativos, se espera iniciar las obras antes de fin de año. Pero el sector de la 18 era algo que estaba pendiente hace muchos, muchos años. Con este proyecto vamos a intervenir con nuevas veredas, más de 8 kilómetros, casi 9, de nuevas veredas del cuadrante. Independencia, Allende, Eusebio Ligo, Río de la Mano, Arturo Prat, que va a permitir que estos vecinos, como usted ha visto, puedan caminar seguro por esta ciudad. Aquí vive mucha gente adulta mayor y la verdad es que como uno ve el recorrido que se ha hecho, la verdad es que el pavimento está muy mal en condiciones. Así que por lo tanto hicimos el planteamiento y hoy día este anuncio es que entre las próximas semanas, meses, ya van a estar las obras que van a darle otra vida acá a este sector. La construcción de las veredas implicará contratar a 45 personas. En el sector también se avanza la instalación de nuevo alumbrado público, otra necesidad que los vecinos habían planteado hace tiempo para mejorar la seguridad en sus calles.